Gordos es lo nuestro Nada de esto es nuevo pa' nosotros Dos, si no soy to' lo que te muestro Como pretendes conocer, no me da igual tu respeto Ya siempre estoy contento No me hace falta sacar pecho Pa' llegar primero, ser mejor que ellos Sin groupies y sin mayor, music como yello Ya no soy el mismo que buscaba tu querer Cada callapesta los recuerdos que olvidé Si no voy a bajarte, al menos déjate caer Si era todo un desastre, dime qué puedo perder No volver a mirar atrás No matarme en la oscuridad No cortarme en la sala, mirando las horas Y contigo era soledad Cuando decías que no hay nadie Que me igualara con nada Y ahora me siento culpable De creerte al detalle De sentir que esa es la verdad No hay vuelta atrás Comprendí que lo que no haga por mí Se queda sin hacer, nadie va a sustituir Pasé malos tiempos con ellos y me fortalezco Después de toda mi vida seguimos haciendo esto Gordos en lo nuestro, respeto como a maestro Nunca estoy parado, aprovecha tu momento Es mejor cagarla, perdés conocimiento Ustedes me dais lache o sobra cuento Ahora estoy por ti En el barrio que crecí Tengo risa en casa, ya no corro la police Ahora estoy por ti Ahora estoy por ti Aunque casi me perdí Yo lo siento así No puedo cambiar que fui BAM 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 BAM